... Solo un minuto nos separó de la gloria, pero no todo está perdido. Chile 1, Austria 1. En Saint-Téphane, Francia, miles de hinchas chilenos lloraron de impotencia por el empate. Niña murió al inhalar monóxido de carbono. Ciudadano Kane, la mejor película de la historia del cine estadounidense. Muy buenas noches. Una persona murió y otras cinco quedaron heridas después de un violento toque ocurrido esta noche en el sector norte de la capital. El accidente se produjo en la intersección de las calles Recoleta y Américo Vespucio. La víctima fatal fue la acompañante del conductor del auto, identificada como Norma Bello Mondaca, de 55 años. El sofer del vehículo, Mario Zurita, y los menores Francisco y Mario Carrasco Zurita, quedaron gravemente heridos y fueron trasladados a la posta del Hospital San José y al Hospital Roberto del Río. El conductor de la camioneta resultó con lesiones menos graves. Carabineros investiga las causas de este accidente. Bueno, Chile dio ayer la impresión de un país bollante y que no tiene problemas. Colegios sin clases, empresas con medio personal repentinamente agripado. La alegría llegando a la moneda tras larga espera. Los parlamentarios anunciando que devolverían horas no trabajadas. En fin, la copia feliz del Edén. La mundialitis lo controló todo. Veamos el resumen de la actualidad nacional. Santiago fue una ciudad desierta. La población estaba en casa o en cualquier lugar donde funcionara una pantalla de televisión. Del fervor futbolístico no escapó nadie. El solemne edificio de los tribunales de justicia también dispuso de televisores. La moneda, desde los dueños de casa hasta los cocineros, vibraron con el partido, cada uno en su estilo naturalmente. Y en el Congreso Nacional adelantaron los horarios para sufrir. Viendo el fútbol, dicen que los honorables devolverían las horas no trabajadas. Si así fuera, comentan los mal pensados, deberían pagar de por vida. En cuanto al fútbol mismo, hay consenso en que Chile no jugó bien y que en los minutos finales no supo manejar la ventaja que mantenía. Así y todo, a los 70 minutos, luego de un ajustado tiro libre de sierra, cabeció Bam Bam en la boca del arco, finiquitando el matador, que poco había hecho hasta ese instante. Cuando se jugaban dos minutos de descuento, Yves Bastrich empató con un furibundo derechazo. Chile jugará su opción definitiva este martes ante Camerún. En conferencia de prensa, el entrenador Acosta admitió que la Selección Nacional acusó muchas imprecisiones. Pero ahora dijo, todo depende de nosotros, lo que es una ventaja. Salas y Zamorano no ocultaron su pesar por el empate. El alcalde Rabinet ratificó su oposición a convertir lugares de uso público en centros de celebraciones deportivas. Es una facultad privativa de los municipios, dijo, y Carabineros se arrogó funciones que no le competen. La policía había dispuesto que una eventual celebración se efectuaría en el parque forestal. El senador vitalicio, Augusto Pinochet, intervino por primera vez en la corporación. Habló en el homenaje rendido al cardenal Agostino Casaroli, recientemente fallecido. Pinochet destacó que la obra de paz impulsada por Monseñor Casaroli había consolidado la paz con Argentina, por lo que Chile guardaba una honda huella de gratitud. Robaron un densímetro nuclear radioactivo que se usa exclusivamente en construcciones. Si es mal manipulado, podría causar graves efectos. El aparato fue sustraído desde la camioneta de una constructora. Por unanimidad, el Senado ratificó al ministro de la Corte de Valparaíso, Domingo Yurac, como nuevo integrante de la Corte Suprema. Una niña de cerca de un año de edad murió intoxicada por monóxido de carbono. Otras tres personas resultaron afectadas por las emanaciones. Cerca de las 8 de esta noche, familiares de los afectados llegaron hasta el departamento, ubicado en calle Pedro Subercazó 3030. Al ver que nadie respondía al timbre, ingresaron al inmueble, percatándose que la menor, identificada como Belén Ultrera, había muerto. Su madre, Karina Utrera, y sus amigas Tomasa Miranda e Ivonne Locadini fueron trasladadas al hospital Barros Luco. Se indicó que están fuera de peligro. Los primeros informes señalan que las emanaciones de monóxido de carbono se debieron a que la chimenea del Calefón estaba obstruida. Vamos al plano internacional. El dólar bajó frente a las principales monedas luego que Estados Unidos y Japón intervinieron en apoyo al yen. Hubo temor a un deterioro de la crisis asiática luego que la divisa japonesa alcanzó su nivel más bajo en ocho años. El yen logró ganar terreno y ahora Estados Unidos espera que Japón adopte medidas adicionales para reactivar su economía. La niñera británica Lois Woodward regresó a su país cerrando un caso que cuestionó el sistema judicial norteamericano. Aunque fue declarada culpable de la muerte de un niño, un juez decretó que nueve meses de reclusión era suficiente. Más de la mitad de los norteamericanos está con sobrepeso debido a la comida chatarra, lo que puede convertirse en amenaza a la salud. La medida tope aceptable en varones es un metro de cintura y 88 centímetros en las damas. La NASA aumentará sus esfuerzos para detectar a los asteroides y cometas que puedan impactar a la Tierra con un devastador efecto global. La Academia de Ciencias alertó sobre la posible caída de un cuerpo celeste en 30 años más. La expectación causa entre los cinéfilos un remate de la Casa Christie's de Nueva York. Destacan el bastón de caña de Charles Chaplin, el primer contrato de James Dean, el jeep de MASH y un bote usado en una versión anterior de Titanic. La película El ciudadano Kane, dirigida y protagonizada por Orson Welles, fue elegida como la mejor de la historia del cine norteamericano, informa José Pérez Cartes. La elección por 1.500 cineastas, críticos y aficionados, no revistió mayores sorpresas. El film clásico de Orson Welles, hecho en 1941, cuando solo tenía 23 años, es elogiado por todos los historiadores. No es una película popular. Cuando se estrenó en Chile, apenas duró tres días en cartelera. Su mayor difusión ha sido en años recientes, gracias al video. En segundo lugar se situó Casablanca. En su tiempo fue una película de segunda categoría, de bajo presupuesto, cuyo guión se improvisaba día a día. Ingrid Bergman no sabía si debía estar enamorada de su esposo, Paul Henry, o de su amante, Amphie Bogart. El tercer lugar lo ocupó El padrino, la película de Francis Ford Coppola sobre un capo mafioso personificado por Marlon Brandt. Lo que el viento se llevó, la cinta que para muchos es lo más grande que ha hecho Hollywood, quedó en cuarto lugar. El cine mudo tuvo mínima presencia en la selección, 100 años, 100 películas, para conmemorar el centenario del Instituto del Cine Norteamericano. Apenas cuatro títulos, tres de ellos de Charles Chaplin, incluida La Quimera del Oro. De inmediato comenzamos la revisión de las portadas de los principales diarios de circulación nacional. El diario La Tercera titula Duele con una fotografía de hinchas que no pueden creer que al último minuto Austria haya empatado a Chile. En tanto, el diario La Cuarta destaca en su primera página Condenados a sufrir, refiriéndose al empate de Austria con Chile. El matutino también publica una gran fotografía del encuentro. Las últimas noticias consigna Se lo farrearon. Chile compromete su clasificación. Y por último, La Nación destaca en portada. Faltó un pelo. En el último minuto, Austria logró un agónico empate ante Chile. De esta forma llegamos al final de Hora Cero. Antes de despedirnos, los dejamos cordialmente invitados para esta noche a las 22 horas a ver aquí en vivo. Veremos nuevas revelaciones de la descarada actuación de la delincuencia en el corazón de Chile. Además, seremos testigos del drama de la impotencia y hasta qué punto el Viagra es o no una tabla de salvación. Conoceremos también alternativas a este medicamento. Usted se sorprenderá porque no es la única salida al problema que afecta a millones de personas. Aquí en vivo hoy después de Meganoticio Central a las 10 de la noche. Hasta mañana. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están mis amigos? Ya estamos a jueves 18 de junio. Nos queda poquito para empezar el invierno. En estos momentos tenemos 8 grados de temperatura. Está frío. 70% la humedad. Y el sol sale en un ratito más. Bueno, las temperaturas registradas ayer las vemos de inmediato. La más baja, 7.2 a las 7 de la mañana. Y en lo barnechea, la más alta, 18 grados, 7 décimas. 20 para las 3 de la tarde. Registrada en Cerrillos. Observe el mapa de índices de contaminación. Qué bonito mapa. Fíjese de que solamente tenemos niveles muy bajitos. Ojalá fuera así siempre. ¿Cómo estará nuestro mapa sinóptico para el día de hoy? ¿Qué tenemos por acá? La situación frontal que afectó la zona sur ya está totalmente en el lado argentino. La parte norte alcanzó hasta la tercera región, pero solo con nubosidad. Todo esto deja una masa fría y bastante inestable. Tal es así de que en la zona sur todavía vamos a tener mal tiempo producto de estas depresiones. La zona norte, como de costumbre, con buen tiempo. Conozcamos ahora el detalle del pronóstico para todo el país a través de nuestro viaje. Acompáñenme. La primera y segunda región con las condiciones habituales, es decir, costan un lado durante la mañana y escasa nubosidad por la tarde. Los valles interiores despejados. La tercera y cuarta región, buen tiempo en costa y valles. Solo nubosidad parcial alta, aunque bastante frío en la mañana. De la quinta y hasta la séptima región, costa y valles amanecen con cielos despejados y con mucho frío y también algunas nieblas matinales aisladas. Durante el día, habrá un aumento de la nubosidad hasta quedar nublado. De la octava región al sur, se repiten las condiciones de mal tiempo. Amanece con nubosidad parcial y bajas temperaturas mínimas. Harto frío, pero cambiará rápidamente a cielos nublados y con lluvia intermitente. Además, con viento fuerte nuevamente. Atención a las marejadas en el litoral. Será un día muy frío y húmedo. El invierno ya ha llegado plenamente a la zona sur. Bueno, mis estimados amigos de la zona central y zona sur, ya han notado que la cercanía del invierno trae bastante frío. Les cuento que este frío, especialmente el de las mañanas, continuará en los próximos días, por lo menos hasta este fin de semana. Evite sacar los peques temprano, ya que son los más débiles a los cambios de temperatura. temperatura. Bueno, ya estamos de vuelta a Santiago. Pronóstico para hoy día. Va a amanecer con cielo despejado y muy frío, 4 grados. Abríllese bastante y durante el día va a aumentar la nubosidad hasta quedar nublado. Bueno, ahora que tenga muy buen descanso y amanezca con harto ánimo. Buenas noches.